¡Vecinos, amigos, loncos, marimari, compuche! Me llena de felicidad y de orgullo esta gran responsabilidad que me dieron los vecinos y vecinas de nuestra maravillosa Zapala. Les agradezco de corazón a todos, a los que nos votaron y a los que no. Bueno, estamos muy entusiasmados con esta nueva etapa que comienza en nuestra ciudad. Para eso no hay secretos. Vamos a seguir estando cerca, escuchando las sugerencias, las inquietudes y fundamentalmente las críticas constructivas de cada vecino y cada vecina de la ciudad, que son las que nos invitan a superarnos y a mejorar todos los días la próxima cuestión. Estamos acá para servir, principalmente para servir con humildad, para que cada vecino viva mejor. Y si en algún momento alguien siente que nos estamos equivocando, les pido, por favor, que se acerquen y nos marquen el error. Nuestro único compromiso es con los vecinos y vecinas de Zapala. Por eso las puertas de esta Intendencia van a estar abiertas, siempre abiertas para que el que quiera participar pueda hacerlo. Sé que podemos ser mejores, sé que podemos estar cerca de quienes más nos necesitan, sé que podemos superar las barreras que hay entre lo que soñamos y nuestra vida real. Desde que finalizaron las elecciones, no dejé ni un minuto de salir al encuentro de nuestros vecinos, caminar cada barrio y cada calle de mi hermosa ciudad. Y obviamente que nos encontramos con dolor y necesidades, pero también veo las ganas de progresar, de crecer, de poder salir adelante. Les quiero contar una historia que Valeria, una madre de tres hijos, una chica que conocí cuando estaba recorriendo el año pasado el barrio Nueva Esperanza, me encontré y ella me dijo que estaba tratando de terminar la escuela primaria. Hace más o menos una semana, tras diez días, me escribió un mensajito de texto y me dijo que había terminado el colegio primario y que estaba con todas las pilas para este año terminar el colegio secundario. Esa fuerza que demostró Valeria, ese empuje de cada zapalino y zapalina, es la confirmación de todo el potencial que tenemos nosotros los zapalinos. Si ellos pueden, nosotros también tenemos que poder. Por eso les quiero pedir que nunca perdamos la esperanza de que las cosas pueden cambiar y van a cambiar, porque depende solo de nosotros. Con este horizonte marcado, quiero detenerme en donde estamos hoy. Y permítanme serles absolutamente sinceros y decir la verdad, aunque sea dura y duela. Muchos de ustedes saben que zapal hace décadas tiene problemas económicos, deuda social, falta de inocentes privadas, falta de empleo, falta de servicios básicos en los barrios, agua potable, cloacas, energía eléctrica y mucho menos gas. Una ciudad que tiene muy pocas calles asfaltadas y muchas más sin ningún tipo de mantenimiento. Una ciudad que está sucia, en la que prolifera microbasurales a cielos abiertos por todos lados. Una ciudad que cuenta con barrios virtualmente abandonados por su municipio. A todo esto llegamos porque no se puso el esfuerzo en la única tarea que realmente necesitaban los vecinos y la vecina, que los cuiden. Quiero esta ciudad, quiero a todos los zapalinos, amo a Zapala. Acá viven mis padres, mi abuela, nacieron mis hermanos, mis hijos y quiero para todos la mejor Zapala posible. Soy intendente porque quiero dar soluciones concretas. Les pido por favor que no me busquen para dar peleas políticas sin sentido. Búsquenme para ayudar, para cuidar, para incluir y para progresar. Tenemos una gran responsabilidad y hoy es el momento de mirar hacia adelante, hacia el futuro que vamos a construir con cada uno de los zapalinos y zapalinas. Sabemos que hay mucho por hacer, sin tirar abajo nada de lo que se hizo antes. Al contrario, hay que fortalecer lo que está bien y corregir lo que nuestros vecinos y vecinos nos indiquen que hay que mejorar. Queremos abrir la puerta a una nueva etapa. Queremos abrir la puerta a una nueva etapa para Zapala. Y para ello sabemos que tenemos que hacer mucho, porque son muchas las necesidades de nuestra ciudad. Zapala es el corazón mismo de la provincia. Muchas veces hemos sido postergados y otras tantas, los que nos postergamos fuimos nosotros mismos. Hoy tenemos una gran oportunidad de crecer por delante y lo vamos a hacer, trabajando en equipo y codo a codo con el gobierno provincial y el gobierno nacional. Que los neuquinos no hayan elegido a Omar nuevamente en la reelección del día de marzo, a Marcos como vicegobernador y a mí para ocupar estos lugares es una responsabilidad histórica que nos encomendaron para que resolvamos los temas que hace tanto tiempo están pendientes y que no se puedan resolver más que trabajando en equipo. La gente nos dio esa confianza y no les vamos a fallar. Bajo esa oportunidad que nos dieron de trabajar juntos tenemos tres grandes desafíos para Zapala y que serán prioritarios para nuestra gestión. En primer lugar, debemos construir una sociedad más integrada socialmente, una sociedad más equitativa y justa, una sociedad donde todos tengan las mismas oportunidades para progresar y trabajar. Porque la educación hace a las oportunidades y las oportunidades hacen a la libertad. De la misma manera vamos a trabajar junto al gobierno provincial para que tengamos una salud pública de calidad. Está en marcha la ampliación y ya terminación del hospital y queremos trabajar en conjunto con el gobierno provincial para brindar una mejor atención fortaleciendo los centros de salud y lograr una mayor oferta de médicos especialistas para que no tengamos que viajar dos horas cada vez que tengamos un problema de salud un poco más complejo que los habituales. El segundo desafío es sacar del estado de abandono en el que están muchos de nuestros barrios. Vamos a trabajar en el desarrollo de nuestros barrios espacios públicos donde los vecinos y vecinas puedan practicar su deporte favorito, donde se generen actividades culturales, donde puedan capacitarse para acceder a un empleo y donde puedan acceder más fácilmente a los servicios provinciales y municipales. Para ello priorizaremos que sean las empresas apalinas las que hagan estas obras, que compren los corredores de nuestra ciudad y que empleen a nuestros vecinos. Vamos a mejorar el estado del espacio público que hoy está muy descuidado, para lo cual fortaleceremos la limpieza de las calles y erradicaremos los basureros a cielo abierto. Porque como sabemos, la mejora de las condiciones de vida en nuestra ciudad no es solo una cuestión de llevar infraestructura a los barrios, no es algo que se impone desde arriba, sino que se hace en equipo con los vecinos y apoyándonos en los referentes sociales de cada sector de la ciudad. Y el tercer desafío que tenemos por delante es el de sacar del estancamiento en el que está Zapala. Necesitamos salir del aislamiento en el que nos sumieron en los últimos años y sumarnos al crecimiento de la provincia. Por ello, vamos a impulsar nuestro propio plan de desarrollo con la mirada puesta en el 2040, un plan de desarrollo que construyamos entre todos, un plan de desarrollo que esté integrado al plan provincial. Vamos a impulsar la erradicación de inversión privada en Zapala para generar puestos de trabajo para nuestros vecinos y vecinas, porque estamos convencidos de que el trabajo es la única manera de salir de la pobreza. Pero para ello debemos prepararlos, capacitarlos, para que ante cada puesto de trabajo que se genere haya un zapalino o una zapalina en condiciones de aprovecharlo. En este sentido ya estamos trabajando para que Zapala se suma al desarrollo, al desarrollo de Vaca Muerta. Vamos a trabajar con la provincia para que se incentive el desarrollo de las áreas hidrocarburíferas y los proyectos de energías renovables que están ubicados en nuestro departamento. También vamos a acompañar a nuestro gobernador en todas las gestiones que realice para impulsar el aprovechamiento hidroeléctrico del tramo medio del río Neuquén y de priorizar el paso pinochado como el paso de cargas que van y vienen hacia Chile. Zapala tiene que ser la puerta al Pacífico. Zapala tiene un futuro por delante, pero es imprescindible que trabajemos todos unidos para concretarlo. Nuestro objetivo es volver a ser grande a Zapala. Y para finalizar, quiero profundizar sobre algo que enuncié al principio, que es la responsabilidad de todo gobernante de no creerse infalible ni dueño de la verdad absoluta. Estén seguros... Estén seguros de que si nos equivocamos, el que les habla, el equipo que está acá presente, vamos a ser los primeros en reconocerlo. Estamos en el comienzo de una nueva etapa, una etapa de esperanza. Este no es un tiempo de revancha, es un tiempo de crecimiento. No vamos a superar nuestros problemas buscando culpables, sino uniéndonos y trabajando juntos. Siento que los neuquinos y los zapalinos en particular estamos a las puertas de una etapa de grandes oportunidades y de grandes realizaciones. Es verdad que tenemos que tener en cuenta el pasado para no repetir errores. En ese sentido, tenemos mucho que aprender de nuestra historia. Pero también es cierto que tenemos que mirar para adelante y empezar a construir desde los aciertos. Siento sinceramente que esta etapa está empezando y me llena de alegría poder protagonizar este momento histórico juntos a ustedes. Por último, le pido a Dios, a la Virgen, como dijo el Lonco hace un ratito en el Tedeum, a Funtachao, muchas de buen, que nos ilumine a mí, al equipo, a los concejales, para poder servir a Zapala y especialmente a los que más lo necesitan. Porque recuerden que juntos Zapala crece. Muchas gracias por la trabajada. Gracias.